hola amigas bienvenidos a mi canal tejiendo con lulú yo soy lourdes navarro lulú navarro para las amigas y en esta ocasión chicas les traigo cómo tejer en dos agujas lo que viene siendo una trenza para esta trenza nosotros ocupamos múltiplos de 6 vamos a dejar espacio de 3 este puntos entonces para este esta muestra que les voy a hacer estoy ocupando 9 9 puntos para la muestra aquí voy a sacar dos muestras y lo que tejí fueron una verdad 9 9 18 y dos puntos de orilla tejí 20 puntos para poner poder hacer esta muestra ya están montados los puntos para hacer más aventar aventajable está esta bella puntada y lo que vamos a hacer es esto vamos a ocupar los ganchos que necesitamos para tejer el estambre y nos vamos a ayudar de una de un gancho parecido a este se llama se es como un no es como un separador es como un como un gancho extensivo que auxiliar un gancho auxiliar se me van a veces las palabras pero es un gancho auxiliar que nos ayuda mucho para hacer este tipo de trenzas en nuestro proyecto entonces este vamos a empezar tejiendo el punto este lo vamos a depasar sin tejer que es el punto de orilla y voy a empezar tejiendo lo que van a ser 3 revés 1 2 3 revés entonces de aquí voy a empezar a tomar los puntos que voy a necesitar para hacer mi trenza voy a ocupar 6 puntos que los voy a tejer en punto derecho 2 3 4 5 y 6 hasta aquí hemos dejado un motivo para hacer nuestra trenza luego voy a hacer otros puntos de este empezar otro nuevo otro nuevo patrón de lo que voy a tejer entonces voy a hacer otros 3 puntos revés y el que sigue va a ser va a ser este trenza entonces voy a montar una 2 3 4 5 y 6 puntos derechos para lo que va haciendo mi este mi trenza aquí voy a empezar lo que va a hacer otro motivo si lo quisiera hacer es una 2 y tejería un punto orilla aquí lo deje lo deje este este punto empezado porque si quisiera seguir aumentando pues simplemente lo aumentamos puntos y seguía haciendo más trenzas pero como aquí hacer una muestra simplemente lo voy a dejar hasta este punto voy a seguir mi vuelta o que hizo la parte de atrás y obviamente que donde tejimos voy a tejer mi punto este sin tejer y obviamente que donde tejimos los tres puntos que necesitamos de revés se nos van a presentar en derecho nos vamos a tejer derecho tal cual tal cual 1 2 3 y luego los motivos que hicimos para la trenza donde eran 6 derechos se nos van a presentar como 6 revés vamos a tejer los los 6 revés tal cual 1 2 3 4 5 6 derechos y se nos vienen a presentar los puntos en derecho los vamos a tejer en derecho y lo que nos encontremos en revés lo vamos a tejer en revés y literalmente vamos a tejer los puntos tal y como se nos presenten tejer los puntos que nos faltan estos últimos tres derechos y el punto de orella lo tejemos también en derecho y aquí en la tercera vuelta ya vamos viendo que tenemos separaciones derechos y revés derechos y revés vamos a crecer la tejera vuelta voy a dejar sin tejer lo que es la primera cadena voy a tejer nuevamente los puntos como se me presentan tejiendo tres revés y vuelvo a presentar 1 2 3 4 5 y 6 derechos voy a tejer está lo que viene siendo esta tercera vuelta igual tal como se nos presentan los puntos donde nos encontremos revés tejemos revés y donde entrejamos lo encontremos los derechos vamos a tejer los puntos derechos lo que viene siendo esta tercera vuelta la cuarta vuelta es la parte de atrás la que para quedar sin vista por ejemplo la de adentro la trasera vamos a tejer el punto sin tejer y vamos a tejer igualmente los puntos como se nos presentan donde veamos derechos tejemos derechos y donde veamos revés tejemos revés y así hasta terminar esta vuelta y todas las vueltas que se nos presenten por la parte de atrás se van a tejer tal y como como se presentan ok ya llegamos a lo que va a ser la cuarta vuelta aquí es donde vamos a empezar a formar lo que va a ser nuestro primer trenzado entonces voy a empezar tejiendo este es dejar pasando mi primer punto sin tejer y tejiendo estos tres primeros revés ahora fíjense lo que voy a hacer con la aguja auxiliar voy a tomar este mis puntos de esta manera voy a pasarlos con este con este ganchito los voy a pasar aquí a esta aguja voy a sacar mi gancho y lo voy a soltar entonces qué voy a hacer voy a tejer estos tres este derechos que me encuentro así tal cual una dos tres y aquí de mi aguja auxiliar lo que voy a hacer es nada más girar este gancho para que se me presente como a ver creo que me equivoqué al poner el gancho voy a ver si lo puedo tejer así voy a voy a dejar este gancho en espera un poquito lo voy a dejar un poquito suelto para poder empezar a tejer lo que va a hacer es poder tejer mis puntos que dejé en el gancho auxiliar al gancho que estoy tejiendo y aquí también te dejo una 2 y 3 después suelto y me queda ya un cruzado de puntos entonces ya lo que voy a hacer es empezar a tejer con el gancho normal los tres puntos revés me encuentro donde voy a hacer otra trenza nada más que ahora sí la voy a tejer a poner el gancho bien lo había puesto de esta manera chicas no vamos a ponerlo así normal para que no se me crucen los puntos y a la hora que yo quiera trenzar me encuentro con el piquito bien ok entonces es 1 2 3 y a la hora que yo quiera tras tras pasar los puntos pues simplemente nada más volteó el gancho y se me hace más fácil la vez pasadas el anterior se me complicó un poco porque voy a puesto el gancho mal pero eso no no importa ahora este para que no se te salga yo siempre lo enredo aquí lo pongo aparte porque no se salga porque ya quedan muy poquitos puntos y no se te vayan a salir entonces simplemente ya nada más tejes los tres derechos que tienes en el gancho auxiliar de esa manera tú ya vas cruzando los puntos puede ser un poco complicado amigas y amigos si ustedes están tejiendo esto por primera vez a mí pueden decir oposita se ha complicado a ti la verdad es que estoy tejiendo a través del teléfono y si es un poco complicado estar viendo directamente a lo que es el tejido pero es así es como te queda el trenzado de la trenza ya por la que es la quinta vuelta que viene vamos tejiendo y haciendo por la parte de atrás vamos a sacar los puntos tal y como se presentan donde son derechos tejemos derechos 1 2 3 y nos encontramos aquí todos los puntos revés que hicimos de la trenza nos vamos a tejer punto revés así tal cual como se presentan los 6 puntos revés 1 2 3 4 5 y 6 y tejemos 3 derechos 1 2 3 y tejemos 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 y nos vamos a encontrar con los últimos tres derechos de esta vuelta tejemos el último punto en derecho ahora nos vamos a encontrar con la sexta vuelta la sexta vuelta vamos a ir tejiendo la normal así como se presentan los puntos 1 2 2 3 1 2 3 y tejemos nuevamente los puntos derechos tal y como van 2 3 4 5 6 3 revés 1 2 3 1 2 3 4 5 5 y 6 es 1 2 3 y el último en derecho la vuelta de atrás acuérdense que la vamos a tejer los puntos tal y como se nos presentan es 1 2 3 4 5 y 6 revés 3 derechos y 6 revés tres derechos un derecho terminamos la vuelta ahora fíjense bien aquí ya se aprecia mejor cómo quedó el cruzado en esta sexta vuelta voy a tejer lo mismo que tejía aquí otras cuatro vueltas más a partir de que ya terminamos el cruzado en total después de que hicimos el cruce se tejen seis vueltas hacia arriba a mí me hacen falta cuatro porque ya tejidos la quinta y la sexta entonces la séptima la octava la nueve y la diez voy a tejer las igual a puro punto a seguir los puntos tal y como ven y en la vuelta 11 y 12 es cuando volvemos a hacer otra vez el otro cruzado para que sigamos haciendo el eso de la trenza acuérdense que en total entre espacio de cruce de 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 este el cruce que hacemos para la trenza son seis vueltas hacia arriba ya llevamos dos me faltarían cuatro entonces las hago las siguientes cuatro simplemente tejiendo las vueltas como va donde veo seis derechos tengo seis derechos y donde vea revés dejo el punto revés y así hasta que llegue a las cuatro vueltas que me hacen falta para seguir haciendo nuevamente otro cruce para nuestra siguiente trenza ya llegué a la vuelta donde tengo que hacerla el cruce de 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 para volver a hacer nuevamente mi trenza ya tejí las seis vueltas a partir de donde hice el cruce anterior entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la vuelta 5 voy a hacer un cruce voy a hacer mis tres revés luego voy a poner mis tres primeros puntos de derechos en la aguja auxiliar que me queden así que no se muevan sacó el gancho y simplemente voy a tejer mis tres puntos derechos es 1 2 y 3 aquí yo usando mi aguja auxiliar voy a cambiar a cambiar a mi gancho tejiendo los también en punto derecho es 1 2 lo que viene siendo el otro gancho ya de aquí simplemente dejó mis puntos normal como se presentan nuevamente 3 revés 1 2 3 y miren aquí ya se aprecia el cruce y como al hacer el cruce se va formando lo que viene siendo la trenza entonces ahorita vuelvo a hacer lo mismo voy a poner mis ganchos aquí estos 3 y ya de aquí nada más dijo una 2 3 aquí como ya es la orilla y simplemente me quedan cuatro puntos tengo que poner mi gancho bien acomodado aquí en la parte de abajo para que no se me vayan a soltar esos puntos entonces simplemente giro el gancho a este que estoy usando yo está gancho auxiliar lo giro para que mis puntos queden parejitos que no se me queden torcidos eso sí tienen que tener cuidado y simplemente tejo los tres puntos transfiriéndolos al gancho que estoy tejiendo en punto derecho y de esa manera ya desocupé el gancho auxiliar volví a mis puntos derechos al gancho que debe de ser y sigo tejiendo los demás puntos tal y como se me presentan en este caso 3 revés y el punto de orilla y a partir de aquí terminando esta vuelta que viene siendo la vuelta número 12 la voy a tejer tal y como se presentan 2 3 y los puntos que cruzamos que se presentaron en revés acuérdense que también se tejen exactamente en el revés 3 4 5 6 te dejo 3 revés 1 2 3 2 3 4 5 6 revés que falta un revés y tres derechos 1 2 3 y el punto de orilla aquí ya me quedaron mis dos trencitas en nuestros cruzados que hice a partir de aquí de la vuelta 12 está en la cap 13 14 15 16 hasta la vuelta 18 voy a volver a repetir el patrón de seguir tejiendo seis vueltas con puros tres revés seis derechos tres revés seis derechos hasta llegar a la altura de seis vueltas para volver a hacer otro cruce y volver a formar otra trenza entonces hasta que nos sigan así voy a tejer yo voy a aventajar le voy a hacer unas trencitas más para que ustedes vean cómo se aprecia mejor conforme nosotros vamos avanzando este punto trenzado aquí acabo llegar nuevamente para hacer lo que es el punto trenzado y quiero comentarles algo que no necesariamente si no tienes esta aguja es auxiliar hay en diferentes formas no te preocupes puedes sacarla si tienes alguna aguja o estambrera parecida a esta o más pequeña para que la pueda sacar el trabajo de las agujas auxiliares su trabajo de ellas es ayudarnos a separar los puntos entonces cualquier cosita que te ayude a separar si tiene las agujas auxiliares sería perfecto pero si no las tienes no te preocupes usa esta aguja que viene siendo estambrera y está así si gusta si ponla como te había comentado al principio ponla por la parte de atrás que es realmente la que yo a veces uso para hacer las trenzas y simplemente tejo una dos tres puntos y ya usando mi aguja estambrera puedo transferir los otros tres puntos que necesito cruzando cruzándolos así simplemente los dejo y los cruzo es una técnica que también te puede servir si no tienen las agujas auxiliares pero tienes una aguja estambrera o un ganchito o un pasador o lo que tengas tú a la mano que te ayude a cruzar estos puntos puedes usar la aguja estambrera puedes usar el gancho auxiliar o como lo hago yo si ya llevas un poquito de experiencia que dices tú que puedes que te sientes un poquito más más experimentada que puedes hacer yo lo que hago es que junto estos tres puntos los estiro un poquito los saco y los dejo así sin tejer y simplemente tejo bien despacito que no se me vayan a soltar los otros tres puntos que tejí y luego después los transfiero a ver si se lo va a captar llevo dos me falta uno los transfiero a la aguja que estoy tejiendo y simplemente tejo esta técnica de transferirlo así como los estoy haciendo yo solamente hazlo si la verdad tienes bastante práctica porque si no se te pueden soltar esos puntos entonces sí sería un poquito no un poquito sino un gran problema volverlos a encontrar desbastarías tu trabajo entonces chicas esto es todo lo que se hace en los trenzados aquí vuelves a terminar la vuelta de los puntos revés como van así tal cual como lo voy a hacer ya para lo último y lo último que tienes que hacer es este repetir la vuelta esta que cuenta como la parte de la trenza la tejes tal y como como se presentan aquí ya me estaba equivocando y finalmente este vuelves a hacer el patrón de repetir otras tres seis vueltas como como se presentan los puntos para volver a hacer nuevamente otro trenzado y así hasta llegar a todas las trenzas que necesites en los proyectos que vayas a tejer para donde puedes aplicar las trenzas las puedes aplicar en gorros en suéteres blusas en cojines decorativos en cualquier cosa y no me dio la verdad no te la recomiendo para bufandas porque no es un punto reversible esta es así como se vería por la parte de atrás yo no la aplicaría pero si tú la quieres aplicar aún para bufandas puedes hacerlo puedes ponerlas en vinchas puedes ponerlo en lo que tú quieras como les digo yo lo recomiendo para gorros para suéteres para algunas decoraciones para vincha pero realmente yo para bufanda no la recomendaría pero eso ya es cuestión de ustedes entonces de aquí vuelvo a tejer el patrón de seis vueltas de punto derecho punto revés como se presenten y es así es como haría otro trenzado más hasta que alcance los la altura que deseo según el proyecto que vaya a hacer entonces hasta aquí este vídeo chicas espero les haya gustado espero que la explicación les haya sido fácil déjame un dedito arriba si esto fue así si no esté pues también déjame un dedito arriba y un comentario si no te gustó no lo aprecias no lo pudiste entender para yo también este poder saber si estoy bien o me regreso como decimos entonces ayúdame a compartir este vídeo suscríbete al canal si aún no lo has hecho y pues nos vemos en un nuevo vídeo felices fiestas bye